Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano si no me digas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano, si acaso no es verdad que Dios nos dio la vida para amarnos y ni siquiera sabemos perdonar. Hay un amor perdido, busque en tu corazón. Cuando lo encuentre, está cerrado. ¿Qué tal, cómo le va? Aquí estamos para compartir con usted toda una hora de cada noche, calurosa noche sobre Buenos Aires. Y el mundo está en vilo en este momento, esperando los resultados de la elección en los Estados Unidos. Que tiene muchas implicancias, no solamente económicas y políticas, sino también éticas, morales y algunos hasta pueden agregar religiosas. Así que como no tenemos nada que hacer nosotros, solamente ver desde afuera, estamos muy interesados en seguir esto. Mientras, vamos a hacer, entre 10 y 11, hacemos el programa La Puerta Abierta. ¿Le parece bien? Ayer le decía, después de haber estado con el obispo anglicano y el pastor presbiteriano, que hoy iba a tener un programa con las tres iglesias pentecostales que rodean amenazantemente la iglesia de La Puerta Abierta. Y yo quiero que ustedes lo conozcan. Por si llega en algún momento a desaparecer la iglesia de La Puerta Abierta, usted sepa quiénes eran los custodios o los que atacaban la iglesia. El primer pastor al que voy a presentar es Ciro Crimi. ¿Qué tal, Ciro? Bien. Estamos pensando en el ataque, cómo hacerlo. ¿Así? Así estamos... Haciendo una convención de pastores pentecostales. En cualquier momento atacamos. ¿Cómo estás, Ciro? ¿Bien? Bien. Es un gusto estar con vos y compartir este momento. Estuviste ya un par de veces acá, ¿no? Sí, sí. Creo que dos o tres veces estuve. Sí. Así que sos el más experimentado. No, para nada. Por eso viniste con corbata. Para representar a los otros pastores pentecostales sin corbata. Jorge Soriano. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Juan Pablo? Venimos en Son de Paz. Ah, en Son de Paz. Así que... No va a haber ataque. Ningún ataque. Gracias por la invitación, eh. Y el pastor Héctor Petreca, eh... Gran amigo de muchos años. Bueno, todos amigos, pero Héctor, lo reconozco como alguien que siempre me ha alentado y me ha enriquecido con sus palabras. Gracias. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo con los otros pastores también este momento. Eh... Lo que quiero expresar en este programa es el profundo respeto, cariño y unidad que tenemos entre nosotros. Ellos saben que yo no soy pentecostal, pero jamás en toda mi vida de pastor, tengo más de 32 años aquí, hemos siquiera discutido, discrepado. Hemos discutido, sí, por muchas otras cosas, pero no por nada que nos separe. Al contrario, hay un respeto mutuo muy grande y un gran, este... Un gran sentido de la amistad. Con dos de ellos me junto a tomar café los lunes a la mañana. Ciro es mucho más ocupado, nos... No, no viene, no viene. Esa es la verdad. ¿Cuándo vas a venir, Ciro? Voy a venir. En qué momento vengo. Contó un poquito la historia de la iglesia de la que sos pastor. La historia... Bueno, un poco en común con Héctor, ¿no? Bueno, nuestra iglesia o denominación se remonta al año 1909 aproximadamente, cuando en octubre llegaron tres hermanos de Estados Unidos a Chicago. Francescón, Lucía Mena y Giacomo Lombardi. Ellos bajaron en el puerto de Buenos Aires, estamos hablando del año 1909. Y, bueno, se reconoce como los primeros tres pentecostales que vinieron como resultado del avivamiento de Azusa. Azusa fue Los Ángeles, Chicago, y de Chicago estos hermanos a los tres años llegaron aquí. Vinieron para predicarle a la familia de Lucía Mena, que vivía en la zona de San Cayetano, por esa zona, vivía en Necochea. Y, bueno, estuvieron unos cinco meses aquí en Buenos Aires, y en distintos lugares en el Tigre también estuvieron. Y después partieron para Brasil, para San Pablo. Y luego vino una segunda ola en el año 1916, que fue cuando se fundó directamente la iglesia. Fueron a la casa de la familia Mingrino, ahí en la calle Nueva York. Y desde ese entonces prácticamente se empezaron a realizar reuniones. Fue cambiando de lugar, de la calle Nueva York, prácticamente a 100 metros. Y allí, digamos, siguió hasta ahora, ¿no? Quizás es una de las primeras iglesias pentecostales. Sí, nos reconocen como la primera iglesia pentecostal. Históricamente es así, ¿no? Porque tomamos la llegada de estos tres hermanos de 1909 como los primeros que pertenecían a la Asamblea Cristiana. Claro. Pero vos, aparte, sos uno de los líderes de la confraternidad evangélica pentecostal. O sea, que sabés la historia de otras iglesias también. Sí, sí. La de Isla Maciel, por ejemplo. Y empezaron a llegar después en la década del 20, la mayoría. En 1909, 1914, 16, en la década del 20 también, empezaron a llegar misioneros de Estados Unidos, de Canadá, eslavos. Llegan, por ejemplo, misioneros de Estados Unidos y de Canadá, de las Asambleas de Dios, los dos. Y después, en un momento dado, allá por los años 30, creo que se unen. Y por eso, en el único lugar en el mundo que existe la unión de las Asambleas de Dios es en la Argentina. Porque vas a otro lugar del mundo y son Asambleas de Dios. Claro. Pero como acá se unieron esas dos vertientes que venían, después iglesias eslavas, la iglesia de Dios también, ¿no? Allí en la Isla Maciel. En la Isla Maciel comenzó eso. Me mencionabas a Héctor, porque Héctor, vos fuiste un poco parte de esa historia. No vos, pero tus abuelos, tu papá. Yo nací ahí en esa iglesia. Claro. Sí. Después hubo un... se abrió otra puerta en la calle Bermúdez y arrancamos con otra iglesia local, ¿no? Sí. Que le llamamos Iglesia Cristiana Bíblica. La fundó tu papá. Sí, sí. Italiano también. Italiano. Claro, porque la iglesia de Ciro es conocida en el barrio por la iglesia de los italianos. Claro. ¿Aceptaban alguno que no fuera italiano, Ciro? Bueno, imagínense... Sí, sí aceptaban. Yo creo que los italianos, generalmente los que vinieron aquí en Argentina y en otra parte del mundo, se integraban rápidamente al país. Sí. Quizá los sajones un poco menos, pero el italiano creo que se integraba mucho más rápidamente. Y claro, los primeros, al ser italianos casi todos cantaban en italiano, predicaban en italiano, todo en italiano. Y las primeras congregaciones, si vos ves el listado de miembros, Petreca, Mingrino, todo, Giuseppe... Salvatore. 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 Don, todo, mamá. Y es más, hay parte... No hay ninguna ingles, ninguna apellida. Hay familia Mingrino en la iglesia del pastor Ciro y... Melisa. Y este... Mingrinos en la iglesia... Claro. El capmerama acá es yerno. ¿Yerno? No, vos sos Mingrino, no. Mi esposa es Claudia Mingrino. Claro, mi esposa es Claudia Mingrino. El Mingrino hay por todos lados. Porque hay muchos hijos, ¿eh? Muchos hijos, muchos hijos. Algunos viven todavía de los, digamos, la segunda generación. La segunda generación. Tu abuelo en la primera generación, Cayetano en la primera generación, que fueron los dos primeros pastores. Los dos primeros pastores. Pero después, los hijos, todavía algunos viven. En el caso tuyo, Jorge, ¿cómo es la historia de tu congregación? Bueno, vos dijiste de la isla Maciel. Y eso fue un poco la cuna de donde salieron muchas iglesias. Ahí el pastorado de Marcos Mazzucco fue un vergel de poder que irradiaba un montón de líderes. Pero la historia... Tengo dos vertientes de dos abuelos. Uno, por ejemplo, en la zona de Villa Ballester, que recibe a Cristo en su corazón a través de hermanos libres. Pero después de un tiempo él empieza a frecuentar, lo invitan a la isla Maciel. Entonces empiezan a congregarse, a hacer reuniones en un garaje, en una casa. Paralelamente, en la isla Maciel se convierte en mi otro abuelo, sin ningún tipo de conexión entre ellos. También el señor hace una obra tremenda en su vida, lo saca del alcoholismo, una restauración profunda. Y él tiene un local acá en Monte Castro, en Floresta, donde tenía una verdulería, pero él decide que ese local tenía que ser un lugar para salvar almas. Así que, bueno, dona ese local para que empiece a ministrar la palabra de Dios. Se convierte mi papá en la isla Maciel. También el señor empieza a usar su vida porque, a través de sus músicas, de sus canciones, empieza a tener un ministerio profundo. Y lo mandan a servir a la iglesia de Villa Ballester. Que los hermanos empiezan a trabajar y construyen ya un templo. No era el garaje, sino que empiezan a levantarse las paredes de un templo. Y ahí conoce... Ahí conoce a mi mamá. Claro. Entonces, bueno, el tiempo transcurrió. Las dos iglesias empezaron a levantarse. Después hubo una salida de la isla Maciel, donde la iglesia de Dios tuvo una influencia muy grande. Y bueno, ahí en ese tiempo, estamos hablando de los años 40, 50, se funda la institución nuestra. Así que, bueno, quedamos con las dos iglesias. Acá hay representación de las dos grandes iglesias pentecostales, de las cuales salieron casi todas las iglesias pentecostales que hay en el país. Es increíble, porque quizá hay muchos pastores pentecostales que están viendo que no saben que el origen está o en la iglesia de los italianos o en la isla Maciel. Sí, sí. ¿Alguno de ustedes fue últimamente a la isla Maciel? Es lugar difícil. Sí, sí. Se puso complicado. Está enfrente de la boca. Se cruza, todavía hoy en el día de hoy, se cruza con un bote debajo de ese puente de hierro que es tan típico de las postales. De lejos se ve bien, de cerca el ambiente es un tanto tenebroso. Como que cambió un poco. Cambió, sí. El lugar del lugar. No sé si la iglesia sigue funcionando. Sí, sí, sí. Sí, sí, funcionó. Hay una tremenda iglesia ahí. Es muy grande. Era, digamos, la iglesia principal de la iglesia de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo una vez, lo invité al pastor Osvaldo Pupilo a predicar aquí en nuestra iglesia y él me invitó a predicar en la iglesia de la isla Maciel. Le digo, ¿a qué hora es? A las 3 de la tarde. Le digo, no, me está cargando, le digo. A las 3 de la tarde no puede haber culto. No, es a las 3 de la tarde. Y era a las 3 de la tarde. Sí, sí. Increíble. Fui, prediqué allá y después a la noche él vino y predicó acá. Bueno, este es el programa. Vamos a charlar un poco de cómo está evolucionando la iglesia en este tiempo, cómo ven ellos lo que está pasando, las oportunidades, las dificultades, los obstáculos, las ventajas que tenemos en este tiempo para extender el mensaje del Evangelio. Los teléfonos son el 4-5-6-8-6-4-5-2, 4-5-6-8-6-6-6-7. Estamos en este martes 6 de noviembre haciendo un programa entre amigos. Un poco como el de ayer, la pasamos muy bien ayer, cantando cosas de himnos antiguos y música de los Beatles y de Bob Dylan. ¿Qué te parece? Un obispo anglicano cantando música de los Beatles. Fue muy bueno, muy bueno. Ahora, la iglesia pentecostal tuvo un momento culminante, no digo culminante, como algo así como una bisagra. Yo estuve, pero no sé si ustedes estuvieron, que fue la campaña de Tommy Hicks. Tommy Hicks. Hace un tiempo estuvo aquí Juan Carlos Ortiz y me contó con detalles. Claro. ¿Alguno de ustedes estuvo allí? Sí, yo estuve. Era muy pequeño, ¿no? En ese momento tenía nueve años más o menos. Pero recuerdo que mi padre me llevó a la cancha de Atlanta y todavía me queda esa imagen, ese movimiento de gente. Sí, sí. Después la cancha de Iracán. Y recuerdo así una imagen que me quedó cuando Tommy Hicks se va de Argentina, que terminaba la campaña. Era un día lluvioso en el 6, se suben al avión. En el 6 antes había una terraza donde se podía ver cuando salían los aviones y la gente como subía. Y son una de esas imágenes que le queda a uno de chico, ¿no? Sí. No son muchas que quedan, pero me acuerdo de esa campaña. Y hasta hace un tiempo atrás junté un montón de revistas en ese tiempo. Cualquier cantidad, la mayoría de las revistas hablaban de lo que estaba pasando tanto en Atlanta como después en Huracán. Y bueno, con el tiempo dije, ¿qué hago con todo esto? No me digas que lo tiraste. Yo tengo un recuerdo de Tommy Hicks. Antes de ir a la cancha de Atlanta, Tommy Hicks estuvo en algunas iglesias. Una de las iglesias que estuvo fue en Asunción y Nazca. Y nosotros los pibes nos sentábamos en la plataforma y él estaba hablando sobre cuando Dios lo llamó a Abraham y le dijo que sacrifique a su hijo. Entonces hizo toda la teatralización y agarró un pibe de la pierna, lo levantó y le hizo así. Y ese pibe era yo. Y yo estaba con los brazos así tratando de tocar el piso, ¿no? Y me quedó esa imagen. Después el apretujamiento en las canchas de Atlanta y después en Huracán. Era impresionante. Porque no había nacido. No, no, yo no había nacido. Pero el tema social fue muy importante, entender que la congestión de tránsito, la gente que quedaba afuera, el movimiento que implicó en la prensa. O sea, fue realmente un movimiento, pero que no hubo otro. O sea, tuvimos quizás otros movimientos, pero como ese creo que no hay otro que haya registrado. Más que todo por la duración, ¿no? ¿Cuánto fue la duración? Mucho tiempo, pero también algo notable fue que por primera vez un presidente argentino en ese momento, Perón, recibía un evangélico, ¿no? Sí. Según algunos dicen que oró por él. Sí, sí, sí. Y la cantidad de milagros registrados que hubo, ¿no? Era notable. Ahora, ¿qué significó para el movimiento pentecostal esa campaña, Ciro? Sí. Y fue salir a la luz, ¿no? Fue algo como que hasta ese momento la iglesia estaba muy escondida en la sociedad, no era muy conocida, y creo que para la sociedad fue salir a la luz, descubrir que había una iglesia evangélica, pentecostal en este caso, ¿no? Y para los pentecostales en sí fue un gran impulso. Las iglesias comenzaron a crecer mucho en ese momento. Interesante lo que decís, hasta ese momento como que la iglesia pentecostal estaba como encerrada. Sí, no era muy conocida, no, no. No, tampoco era muy grande. No, no, hasta ese momento podríamos decir que estaba el templo de la Isla Maciel, estaba Salomaría Carril. El de los rusos. El de los rusos Lumbú. Claro. Y flores. Y flores. Eran cuatro grandes templos que había, relativamente grandes, y para de contar, después no había mucho más. En lo que es Buenos Aires, Capital, en los alrededores. Se pasa que recién había surgido el movimiento pentecostal también. Era muy nuevo el movimiento pentecostal. Bueno, tenía ya para esa época 40 años. Sí. Es muy nuevo. Para cualquier movimiento es muy nuevo. Claro. No. Este, Juan Carlos de Jujuy está trabajando en Río Turbio. Manda saludos a los invitados. Está mirando con su madre el programa. Entiendo que Río Turbio viene en el sur. Pobre este hombre. Va a ir a visitar a su mamá. Se va. Se va hasta Jujuy. Gracias. Gracias, este, Juan Carlos. Espero que otros estén mirando el programa también. No solamente Juan Carlos. Espero que nos llamen. Ahora, empezó una explosión, ¿no, Jorge, del movimiento pentecostal? Y yo creo que desde afuera yo lo miro, ¿no? Ustedes son conocidos por hacer mucho ruido. Ríanse, era un chiste. No, está bien. Está bien. Lo tenemos a asumir. Lo tenemos a asumir. Lo tenemos a asumir. Por gritar muy fuerte, gritar fuerte, aleluya y todo eso. Y como que esos, ese fuego, esa fuerza, ese atropello que había de la iglesia pentecostal, en estos últimos años, digo que se detuvo. Digo yo. Me puedo estar equivocando. Es una mirada desde afuera. Digo bien. ¿Qué pensás, Jorge? Sí, yo pienso que hay un fuego genuino que podemos pensar que se remonta a los pioneros, a esa gente que venía con una simplicidad, podríamos decir, de conocer un evangelio muy sencillo, simple, pero efectivo. Quizás no tenían un gran conocimiento, pero era gente de poder, era gente que hacía lo que había que hacer en ese momento y el impulso que tenían marcó por muchas generaciones, ¿no? Es verdad que también la gran cantidad de iglesias y el movimiento pentecostal que se ha extendido por tantos lugares, quizás fue diluyendo de alguna forma y creando otro tipo de doctrina. En algunos aspectos enriqueciéndola, porque sea la iglesia pentecostal quizás enriquecido con multiplicidad de otros dones que quizás no se le daba tanta importancia antes, ¿no? Pero por otro lado, sí, quizás fue perdiendo ese fuego del principio, ¿no? Un fuego que quizás era la característica más visible, ¿no? Y hoy en día quizás es una cosa mucho más pareja, donde el 80% casi de las iglesias evangélicas de Argentina son pentecostales. Así que quizás en esa también mezcla de identidad se fue perdiendo un poco esa pequeña identidad que vos estabas marcando antes, ¿no? Sí. Es muy probable. Yo cuando fue la reunión del Centenario en Salvador María Carril, la iglesia del pastor Ciro Crimi, estuve un rato hasta que me vine a hacer el programa, siempre me acuerdo lo que dijo tu papá, Héctor. Tu papá dijo, basta de pandereta, y lo tomé como propio, basta de tanta pandereta salgamos a predicar el Evangelio. Como que de golpe, al sentirse tan grandes, tan fuertes, tan numerosos, se olvidaron de que son así o llegaron a esto por predicar el Evangelio, no solamente por tocar la pandereta. No sé si te acordás de esa frase de tu papá. Sí, sí. ¿Qué te produjo ese comentario? Tenía esas salidas, ¿no es cierto?, bien fuertes. Y bueno, y eso es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que el mensaje de alguna manera se va profundizando, se dejó de predicar un mensaje de sensaciones para predicar un mensaje más de vivencia, de vida, ¿no? Cómo vivir el Evangelio. Todo lo otro está muy bueno, pero se profundizó en otras cosas, ¿no es cierto? Nosotros somos fuertes en la espiritualidad, ¿no es cierto? Ahí somos fuertes. Y el Señor ha usado la Iglesia Pentecostal para hacer muchas cosas maravillosas. Sí. Hemos visto milagros poderosos porque de acuerdo a lo que uno cree, eso es lo que pasa. Hay gente que cree en salvación y recibe salvación. Hay gente que cree en sanidad, recibe sanidad. Hay gente que cree en liberación, recibe liberación. Hay gente que cree en prosperidad, recibe prosperidad. Es el mismo Evangelio. Así que se va flexibilizando, vamos a decir, la manera de presentar el Evangelio y la manera de cantar y todo se va cambiando de alguna u otra manera, ¿no? Ya hoy en día no se habla tanto en lengua, más vale se aplaude. Hay otra manera de expresarse, ¿no es cierto? ¿Es verdad eso? Claro. También la sociedad cambió, ¿no? Claro, cambió la sociedad. Se apela más a las emociones hoy en día. Y quizás la gente viene en busca de más una cuestión emotiva que espiritual muchas veces. Porque a veces entre la espiritualidad y el emocionalismo hay una división a veces que es muy difícil de encontrar, de discernir. Yo creo que hay algo que se perdió con respecto a los antiguos y es el sentido de misión. Y no solamente la iglesia pentecostal. No, no. Es decir, se ha perdido el sentido de misión del miembro. Es decir, cuando antes se convertía tu abuelo, mi abuelo, mi papá, salían a predicarle. Le predicaban a todo el mundo, a los paisanos, a los amigos, a los compañeros. Es decir, no esperaban que venga el evangelista o que el pastor lo haga. Había en los miembros de la iglesia un sentido de misión. Es decir, ellos tenían que hablarle a la gente. Y te doy un ejemplo que me pasó no hace muy poco... Hace poco tiempo, ahora unos 4 o 5 años. Hay un hermano, Gaspar Grasso, 100 años, vivió 101 años, creo. Y él, todos los días salía contratados, daba la vuelta a la manzana. Un viejito tenía 98 años. Salía contratados y en esa vuelta... A ver, le digo a la audiencia. Tratados son folletos que predican el evangelio, que explican el mensaje del evangelio en una o dos hojitas. A eso nosotros la jerga le llamamos tratados, ¿no? Y bueno, yo lo vi a unos 100 metros y digo, este me va a evangelizar. Como ya no veía mucho, ¿no? Y vi que venía y me miraba como podía, me miraba, ¿no? Hasta que se me puso enfrente. Y me dio... No me conocía, pero en ese momento no me vio bien. Y cuando me lo da, le digo, Gaspar, ¿sabe quién soy yo? Y me mira ahí, Ciro. 98 años. Seguía predicando. Y el hombre salía todas las mañanas, al mediodía, a predicar. Y creo que la iglesia en general, Juan Pablo, en general, quizás se ha transformado un poco una iglesia espectáculo, donde la gente viene, se sienta, quiere servicio, a ver qué es lo que me da la iglesia, cuando realmente antes me parece que era qué es lo que yo puedo hacer para que la iglesia crezca y para que vaya adelante. Hoy se busca más servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Hay acondicionado y todo. Alicia pregunta dónde proviene la denominación de los hermanos libres. No, no voy a contestar esta pregunta en delante de tres pastores pentecostales. Otro día la cuento. Este fue un movimiento, le de cuento, a principios del siglo XIX, de gente que estaba muy dominada o vivía en un ambiente muy dominado por la iglesia anglicana, muy estructurada, donde todo bajaba desde el obispo hacia abajo, no había libertad, no había ejercicio de lodones, no había estudio de la palabra. Y se juntaron, empezaron a juntar alrededor de la mesa gente de distintos grupos denominacionales de aquella época. y un día diciendo, che, mira, dice acá que la cena del Señor se hacía en las casas. ¿Por qué no hacemos la cena del Señor? Dicieron la primera vez y la segunda vez. Y fue explosivo el movimiento en ese momento. Alicia, bueno, María Rosa de San Martín Mendoza, dice que sus vecinos ven siempre Canal Luz. Tiene mucha audiencia. San Martín Mendoza, mira vos. Gustavo de Rosario quiere saber la raíz de la iglesia pentecostal en Argentina. Bueno, es lo que estamos hablando de eso. Y Luis Mulqui, de Santiago del Estero, está viendo y escuchando el programa, manda saludos. Mulqui viene al mano libre, ¿eh? Este sí, yo no soy más. No reniego de todo lo que aprendí, ¿eh? Pero no soy, o no me identifico con la denominación. Pero Luis sí es un gran seguidor y mira atentamente hasta me dice hasta que el color de la corbata así pegó con el saco. Gracias, Luis. Luis, es verdad. ¿Y sabe dónde se ve? Es verdad lo que dijo Ciro hace un rato, lo que quiero decir. De que todas las iglesias hemos perdido ese empuje, ese fervor por la misión. Nos hemos encerrado. La gente le gusta hacer trabajos hacia adentro y no tanto hacia afuera. Hay excepciones, hay iglesias pujantes en ese sentido, poderosa que la gente tiene. Pero en general uno ve como una retracción, ¿no? como meternos hacia adentro, servirnos a nosotros, autogratificarnos. Y eso se ve en la hipnología. Menos Ciro, los demás somos músicos. No los voy a hacer cantar porque temo la venganza, temo la venganza. Pero en la música, yo me acuerdo los himnos. Terminaba la reunión y dice, a salir, a predicar, ir por el mundo, los jóvenes venís, su brillante pabellón, y salías encendido. Hoy le decís a uno de los líderes de música, yo le digo, a uno de los líderes de música, de la iglesia de la puerta abierta de la iglesia del pastor, cantá un himno pero para que la gente se entusiasme y salga a predicar. Si hay uno, anímate hermano y dile al mundo. No salimos de ese, no salimos de ese. Y antes teníamos un montón de himnos que nos decían. Firmese adelante. Firmese adelante huestes de la fe. Después lo vamos a cantar. Sin temor alguno. El infierno tiembla, vamos. Ir a predicar al mundo. Pero era muy fuerte eso. Y yo creo que de alguna manera algo tenemos que hacer para... Porque nosotros somos los pastores, ¿no? Claro. Hoy en día también están los medios, ¿no? Están las radios, la televisión. Hay otra manera también de llegar a la gente. Sí, sí, sí. Pero es... Igualmente creo que también... El contacto personal del... Pero tenemos que hacernos la idea que la tarea suprema de la iglesia es la evangelización del mundo. Esa es la tarea suprema. No hay otra tarea. Debiéramos focalizarnos un poco... Y es la gran condición. La gran condición. Es la gran condición. ¿Qué querés decir, Cortés? No, digo que en cuanto a la música, si bien es verdad que los himnos tienen más cantidad de doctrina, es verdad también que las músicas ahora son más melódicas y que tienen un estilo más contemporáneo, que acercan más también a la gente, a la canción, ¿no? Entonces muchas veces la canción, aunque quizás no tenga una profundidad, pero suena al oído mucho más cercano, ¿no? Mucho más cercano que quizás es... Parecidas las melodías a las que cantan en la casa, que es un poco lo que hizo Lutero cuando hizo la reforma. Trajo la música que se cantaba allí en las calles y se cantaba por ahí y empieza a traerla un poco dándole una nueva temática, pero el estilo musical era un poco el de la calle, ¿no? El de la gente. No, yo no estoy en contra de las canciones modernas. Digo que no deberíamos descartar... No, claro. ...lo valioso de lo antiguo, ¿no? Es decir, volver a cantar solamente himnos, yo no me meto en la cabeza, con respecto a las iglesias que todavía lo hacen así, pero cada cosa moderna es espectacular, emocionante, vibrante. Pero cuando vos empezás y decís, bueno, voy a predicar sobre la segunda venida de Cristo y sé que hay algún coro. No hay. Muy poco. Voy a predicar sobre que los cristianos sufren y pasan por momentos de prueba, desolación y angustia. Cantemos un coro. No hay. Son todos, vamos para arriba, somos ganadores, ¿viste? Entonces, ¿qué hacen? Y vamos a cantar... Cómo podré estar... Ah, es un himno. Porque también los cristianos sufrimos. Bueno, Sandra Sosa y Franco Garazaga, de Santa Fe, hablando de Tommy Hitt, dice que estuvo en la casa de sus abuelos Sosa, predicando el evangelio. Mirá vos. ¿Alguien conoce esa familia? Garaz... Garagaza. O Sarazaga. Sarazaga. Me suena, ¿eh? Sí. Bueno. Esto, para la gente que no sabe de qué estamos hablando, es de alguien que estuvo en el año 54, 1954, en la Argentina. Y que marcó un hito por todo esto que están contando. La prensa sacaba permanentemente notas. Por primera vez el presidente recibe a un evangélico. Se le da el permiso para estar en las canchas, cosa que no era común. No era común. Nunca había sucedido. Es la primera vez que sucedía. Y marcó un hito muy fuerte, ¿no? No voy a hablar mucho porque el que quiere saber más de esto, en la página de Facebook, La Puerta Abierta TV, está el programa que hice, era un mes, con Juan Carlos Ortiz, en donde particularmente estuvimos hablando mucho de eso. Porque él tenía 18, 19 años y estaba desanimado. Che, porque era de tu iglesia que lo habían corrido. No sé, vos no sé si te hacés cargo de eso, ¿no? No te hacés cargo. Era de tu iglesia. Lo corrieron porque había ido a estudiar un seminario. Y... Si empezamos a echar facturas. No, no, no he hecho facturas, no, no. Y estaba en el estadio y de golpe escucha, dice, Juan Carlos Ortiz dice que se acerque a la plataforma porque necesitaban a alguien que manejara un poco del inglés, ¿no? Este... Y él se acercó. Ahora, no hablaba muy bien inglés, ahora lo voy a decir, porque no está presente Juan Carlos Ortiz ni el obispo. Pero el obispo anglicano no se animaba a predicar en español porque hablaba mal. Pero dice, ¿lo escuché predicar en inglés a Juan Carlos Ortiz? Y digo, si él habla inglés, yo puedo hablar así español. No, no, no. Le ayudó. Un mensaje de texto. Pregunta, no sé, lo leo como está, ¿eh? ¿Está bien? El porqué de la forma de vestirse de los pentecostales. Están en camisa, yo no veo que se visten de alguna manera diferente. O hay algunos grupos que son muy severos en su manera de vestir. ¿Es cierto eso? Generalmente en las zonas de Gran Buenos Aires, gente que... Hay iglesias que tienen una cierta formalidad, ¿no es cierto? De vestir con corbata y camisa y corbata, traje, especialmente la gente que está ministrando la música o cualquier otra actividad, ¿no? Sí. Bueno, antes no te dejaban, le digo yo a quien me llama por teléfono, bueno, cuando yo era chico no se podía ir al cine sin saco y corbata. Y si se miran las fotos de los partidos de fútbol, la gente está con saco y corbata y el sombrero. Y el sombrero. Bueno, a ver si me llega el llamado completo, porque me dice soy, pero dice que se congrega en la iglesia el pastor Grimolisi de Santa Fe. No sé si lo conocen, Grimolisi. No, lo que hay que entender es esto. El ambiente pentecostal es un universo. Claro. ¿Cuántas? 10.000 iglesias. Claro. 10.000 iglesias en todo el país. Es muy difícil hoy poder conocer a todos. Nadie lo intenta siquiera. Si quieres decir, Ciro. No, en Santa Fe, una de las ramas más importantes de Asamblea Cristiana, es decir, uno de los grupos más numerosos de Asamblea Cristiana, se estableció en Santa Fe, ¿no? Sí. Y en el norte argentino. Y esos apellidos me suenan a mí un poquitito. Grimolisi no son ingleses, ¿no? Son tanos, pero... Se lo despeguen al palo. Sí. Pero no, no. Es decir, Asamblea Cristiana, si bien salió de aquí, de voto, se esparció por todo el país. Algunas siguen manteniendo el nombre de Asamblea Cristiana, otras no, pero... Fue, digamos, una iglesia que se extendió mucho. Sí. En su momento... Y el origen es la iglesia de la que vos sos pastor. Sí, sí. El origen es ese. La de los italianos, que vos contaste la historia hace poco. Ahora, miremos hacia el futuro. ¿Cómo lo ven? La iglesia, ya no pentecostal, porque otra cosa que quisiera yo decirle a la audiencia es que las denominaciones como que se van diluyendo, cada vez somos más parecidos. Este... Los miembros van de una iglesia a otra, sin ningún tipo de problema. Este... Nos vamos enriqueciendo. Nos vamos enriqueciendo. De golpe, llegás a una iglesia pentecostal y están haciendo una vida con propósito de un pastor bautista y vas a otra iglesia bautista y están haciendo un libro de un autor pentecostal. Porque ya este tipo de diferencias no hay. Así que la pregunta tiene que ver con... La pregunta tiene que ver con la iglesia evangélica, ya no con la iglesia pentecostal. Vos, que sos uno de los líderes de la iglesia del CEP, o la Fraternidad Evangélica Pentecostal. ¿Cómo ves el momento de la iglesia evangélica en el país hoy? En general, creo que la iglesia necesita, no por ser pentecostal, ¿no? Un bautismo en el Espíritu Santo. Si nosotros vemos pentecostés, fue un quiebre para la... En el libro de los hechos, ¿no? Era antes de pentecostés, gente que estaba ahí reunida, y después de pentecostés salieron con una fuerza muy grande. Creo que la maldad está creciendo. Indudablemente vemos que hay problemas con los hogares, con las familias, con los chicos. Es decir, cosas que hoy vemos no se veían antes. Y realmente la iglesia en este momento, algo que siento muy profundamente, más allá de ser pentecostal o no pentecostal, creo que todas las iglesias creemos en el Espíritu Santo. Es decir, hermanos libres, bautistas, todos creemos en el Espíritu Santo. Y creemos en el obrar del Espíritu Santo. Mirando hacia el futuro, creo que la iglesia tiene que buscar muchísimo ser lleno del Espíritu Santo para poder vencer todas estas situaciones que se están dando, ¿no? Estos ataques fenomenales contra la familia, contra los principios y valores cristianos, y que no vamos a poder resistirlos si realmente no tenemos una fuerza interior que nos impulse hacia adelante. No ya para defenderlo. Yo creo que la iglesia evangélica tiene que ir para adelante. Ya no tener esa mentalidad, quizás, Ciro, que tuvimos mucho tiempo de minoría, sentirnos discriminados, los pobrecitos de la película. Tenemos que ir para adelante. Esa actitud ya no la podemos tener más. Sí, yo estuve en Europa unos días, ¿no? Y vi un continente muerto espiritualmente. Y a ese continente llegaron los primeros cristianos, igual que Asia y otros lugares. Y me acuerdo una frase que le dijeron a Pablo, ¿no? Estos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Me quedó como algo que Dios puso en mi mente. Estos que trastornan al mundo entero. Es decir, que están cambiando todas las cosas. Es decir, la cultura cristiana cambiando la cultura del mundo. Hoy, quizás, tenemos que apuntar a eso, ¿no? Sí, y no al revés, ¿no? Y no al revés. Que la cultura del mundo esté cambiando la iglesia. Así veo. Déjame que lea algunos mensajes. Francisco de Pergamino tiene 68 años. Dice que cuando era chico había una sola iglesia y ahora hay 20 iglesias y 5 radios FM. Bueno, muy bien. El pastor Cardoso manda saludos y cariños para todos. Gracias. Saludos al pastor Petreca de parte de Sonia Salmón de Junín. Bueno, muchas gracias. Está bien. Cujat de Corriente manda saludos y bendiciones. Dice que es muy interesante el programa. ¿Tu mirada del futuro, Jorge? Yo creo que estamos en presencia de un escenario bastante complejo, ¿no? Y creo que se nos está apareciendo una palabra que está en Apocalipsis, ¿no? Que dice que el que es justo santifíquese más todavía, ¿no? Me parece que se va polarizando de alguna forma donde no va a haber planos intermedios, ¿no? Donde quizás vamos a ver un protagonismo del mal. Estamos viendo cada vez cosas más atroces en la sociedad que no las veíamos antes. Pero, por otro lado, creo que también Dios está preparando una iglesia poderosa. Como decía Ciro, una iglesia llena de fuego, del Espíritu Santo. Una iglesia que va a ser también protagonista del último tiempo de la historia. Y esas dos fuerzas cada vez van a ser más visibles. Por un lado, el mal va a mostrarse cada vez más desfachatado. Pero también Dios va a levantar y está preparando una iglesia poderosa. Y no es casualidad esto de... Creo que las barreras denominacionales ya se están cayendo. Hay avances importantes en la iglesia evangélica o en la iglesia cristiana, podríamos decir, ¿no? Que es una iglesia que se levanta con poder, levantando el nombre de Jesucristo sobre todo, ¿no? Y llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo ves vos? Yo creo que se viene una iglesia poderosa, ¿no es cierto? Pero también depende de nosotros, de ajustar algunas cosas. Se está predicando un evangelio muy laxo últimamente, creo yo. Un evangelio para vivir el más acá. ¿No es cierto? Se ha enfatizado mucho eso, que está muy bien. Pero también se ha perdido un poquito el tema, me parece a mí, de predicar la vida eterna. Del cielo, del infierno. También esos son temas que... Porque va a llegar el día, que nos vamos a tener que despedir y nos vamos a encontrar frente al Creador. ¿No es cierto? Y hay que hacerle... No hay un mensaje que confronte a la gente con esas cuestiones. Yo creo que vamos a ir para ese lado, la iglesia, de alguna manera. Volver a recuperar el mensaje cristo-céntrico. ¿No es cierto? Sí. Sí. Eh... A ver. Juan Pablo, de la Asamblea Cristiana de Santa Fe, dice que... Recuerden al hermano Marino, que fundó la iglesia allí. Claro. Domingo Marino. Domingo Marino. Él salió de Devoto, no me acuerdo en qué año. Pero salió de allí para fundar la iglesia en Santa Fe. Y fue un líder muy notable, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que fue un hombre que fundó una iglesia enorme allí en Santa Fe, pero además en todo el norte argentino. Y bajando por la cordillera, también. Qué valor. Han crecido muchísimo, muchísimo. Miguel de General Rodríguez dice si pueden hablar algo de Enoch. Enoch. Supongo que está pensando, que el mensaje se interrumpió. No creo que quiera que prediquemos sobre Enoch, el hombre que caminaba con Dios. No sé qué tiene que ver. Quizá en medio de una generación mala fue el único que... Sí. Algo notable, caminaba con Dios. Y que no murió. Y no murió. Inés, por lo menos la Biblia dice que Enoch... Dios lo vino... Caminaba todas las tardes con él y un día le dijo Dios a Enoch... Mirá, dice, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. ¿Por qué no venís a casa? Y se lo llevó caminando, ¿no? Inés de Victorica de La Pampa está de acuerdo con la charla. Nancy de Puan manda saludos. Ah, dice que quería que habláramos de Enoch de la Biblia. Bueno, hicimos una referencia. No es el tema en esta noche. De todas maneras, voy a hacer una publicidad. ¿Puedo hacer una publicidad? Si usted entra en la página de La Puerta Abierta, yo prediqué sobre Hebreos capítulo 11 en los meses de julio, agosto. Y prediqué sobre Enoch. Creo que el segundo o el tercer mensaje de la serie que di sobre Hebreos capítulo 11. Así que, si quiere escuchar sobre Enoch, allí está el mensaje, ¿no? Griselda dice que le gustan los pastores que no se callan nada. ¿Se refiere a ellos, a mí o a otros que no estaban aquí? Ahí está la cuestión. Gerardo de Chubut manda saludos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están llamando. Lo que quería también es preguntarles, en este momento, y no vamos a hacer política, por supuesto, pero lo cierto es que está habiendo una brecha en el país que yo hacía mucho que no veía. Se están peleando familias, amigos, se separan amigos, dejan de hablarse personas que convivieron. Es decir, ellos y nosotros, ¿no? Y esto se va acentuando, se va acentuando. ¿Cuál sería el mensaje de la Iglesia evangélica en este momento de crispación? Porque, digamos, la situación económica tiene su vericueto, la inflación, pero no estábamos mal. En algunas otras épocas estuvimos mucho peor. No hay grandes situaciones, ¿viste? Está bien la inseguridad, la drogadición, todo eso es lo que nos preocupa a todos. Pero nos preocupa a todos. Pero de golpe ha comenzado a haber una grieta dentro de la sociedad que creo que es muy nociva, muy nociva. El otro día, en el programa de televisión, Lanata habló del odio. Simplemente que no es un teólogo. Se olvidó de decir que el odio es un pecado. Que el odio es algo que ofende en primer lugar a Dios. Pero claro, son teólogos, no le podemos pedir eso a un periodista. Pero eso está instalado, desgraciadamente. ¿Cuál sería el mensaje, empiezo ahora por concepto, que la Iglesia tendría que dar en esta época, en este momento? Yo creo que la Palabra de Dios acrecienta los absolutos. Bien, mal, cielo, infierno, agua dulce, agua salada. Es decir, estamos viviendo una época donde se mezcla todo. Y es un gris. Y se pierden los absolutos. Cuando se pierden los absolutos, entonces empieza a haber un poco de anarquía. Y entonces hay reacciones de la gente. Yo creo que nuestro mensaje debe apuntar a los absolutos, a los valores. No quiero profundizar más en esto, porque a lo mejor habría temas que sensibilizarían a algunas personas. Pero yo creo que el mensaje del Evangelio es un mensaje de absolutos, de valores. Que es lo que enseñó nuestro Señor. Y eso es el Evangelio. Buenas Nuevas. Buenas Nuevas. Las Buenas Nuevas Jesucristo. Para sacarnos del hoyo cenagoso y poner nuestros pies sobre piedra y una canción nueva en nuestra boca, ¿no es cierto?, de alabanza. Y hablar un poquito más acerca de quejarse menos, ¿no? Porque la queja es un bichito que corroe, ¿no es cierto?, la familia, corroe el matrimonio, corroe los gobiernos, corroe la iglesia, corroe todo, ¿no es cierto?, un poquito más de flexibilidad en algunas otras cosas, ¿no es cierto?, ser un poco más tolerantes, saber escuchar un poquito. Hoy en día hay como un estado de crispación, ¿no es cierto?, y creo que el Evangelio de Jesucristo es la solución para todos los problemas, porque es el poder de Dios. Y el poder de Dios es para cambiar las cosas. Gracias Héctor. Jorge, ¿cuál sería el mensaje hoy? La palabra de Jesús, creo que, amados los unos a los otros, tiene que hacerse carne en el corazón de todos los argentinos, ¿no? Solamente tiene paz una persona que está bien consigo mismo, una persona que está bien con su medio ambiente y una persona que está bien con Dios. Pero realmente vemos cómo se desangra nuestro país con el odio y el enfrentamiento. habría que tomarnos un termómetro y ver qué nos está pasando a los argentinos, ¿no? Porque quizás puede haber una mecha que se encendió, puede haber un poco de pólvora que estaba ahí dando vueltas y a alguien se le escapó una chispa. Pero me parece que el problema es más profundo, ¿no? Que está quizás en el corazón de los argentinos y necesitamos encontrarnos primero con Dios. Tenemos que humillarnos, me parece. Hay un pecado que detrás del pecado de odio también está el de soberbia, de orgullo, de vanidad, de altanería. Me parece que hay un montón de cosas que se fueron encadenando sin darnos cuenta y que hoy en día nos encontramos con esta escalada de odio, ¿no? De enfrentamiento que nos está haciendo mucho daño. Porque en lugar de estar hablando de unidad nacional o estar buscando la unidad de los argentinos, nos estamos viendo de qué lado estás. Y eso realmente cuando llegamos a un punto de quiebre hay una enfermedad muy grande, ¿no? Ciro. Yo creo que hay una regla que es el odio engendra odio. Entonces cuando uno mira lo que está pasando, que es una realidad, una sociedad que está en conflicto, uno contra otro. Y a veces lo vemos en los campos de deporte. Es decir, hoy ir a una cancha es un peligro. Es orar con la familia y decir, no sé si vuelvo, ¿no? Es como ir a una guerra. Yo miro hacia el futuro. Es decir, el odio engendra odio. Es decir, si no paramos un poco las pelotas, como se dice, realmente el futuro que nos espera no es bueno. Es decir, yo pienso que todos tenemos que pensar que el otro tiene algo de bueno en lo que está diciendo y podemos tener diferencias, pero bueno, tratar de mejorar, pero sin odiar. Sin decir, bueno, vos haces todo mal y yo hago todo bien. No es tan así. Y yo creo que el evangelio tiene algo que es un mandamiento, ¿no? Un mandamiento es un mandamiento. Que debemos aún amar a nuestros enemigos. No dice, si quieren, amen a vuestros enemigos. Los absolutos que vos hablabas, Héctor. Es decir, ¿cómo podés amar a uno que te hace daño? Y el mensaje que transformó al mundo, el mensaje que impactó y el mensaje que todavía sigue vigente, es decir, muchas ideas, políticas, muchos filósofos, han pasado. El evangelio sigue y la fuerza del evangelio fue el amor. El amor a Dios, en primer lugar, y el amor al prójimo. Y sabemos que si uno siembra amor, también va a cosechar amor. Pero si siembra odio, va a cosechar odio. Es decir, entonces creo que tenemos que orar mucho como iglesia y transmitir este mensaje. Sí. Que tiene que ver más con la paciencia, con soportar al otro, con sobrellevar. Gracias, Ciro. Leo los mensajes. Grado Chubut manda saludos. Es otro mensaje por celular. Dice que está divorciada y no la bautizan en su iglesia porque está viviendo con otra pareja. Soy de Córdoba que opinan. En estos temas usted sabe que nosotros no opinamos. Cada iglesia tiene su propia manera de decidir. Yo ni sé cuál sería la respuesta de ellos. Yo tengo una respuesta, pero no puedo imponer, aprovechar esto de que soy el conductor de un programa o que tengo la posibilidad de hablar en un medio para decir lo que yo opino en un punto que merece un cuidadoso estudio. Si usted es miembro de la iglesia, de esa iglesia respete la autoridad de su iglesia y de sus pastores. Graciela de Ituzangón manda saludos a Pastor Ciro. Soy pastor de Humahuaca y dice que es tiempo de predicar más del Espíritu Santo. Luis de Rosario dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Según como estamos así hablamos. Gustavo dice que hay que dejar que trabajen los dones en la iglesia. La revelación es necesaria hoy día y la profecía también. Bueno, los oyentes, cada uno tiene sus cosas que decir, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Y a mí me encanta. Y me encanta, ¿saben qué? Porque yo soy peleador. Ustedes saben que yo soy peleador. Me encanta cuando discrepan, ¿no? Entonces confrontan lo que estamos diciendo. La verdad que la gente es muy buena, porque en general son elogios. Este, bueno, este ha sido un programa que yo quería hacer y he tenido la dicha de poder hacerlo, gracias a Dios, de estar con mis amigos, los pastores de las iglesias pentecostales que están alrededor de la iglesia y la puerta abierta, que son amigos y con los cuales, con dos de ellos, me junto a tomar café los lunes a la mañana, quizá como resultado de este programa, el que nos ha, no digo despreciado, ninguneado, quizá sea la expresión, empiece a venir. ¿Qué decís Héctor? ¿Vendrá? ¿Quién? El que no vino nunca. Ah, sí, capaz. Va a venir, va a venir. Y prometemos no invadir, ¿no? Hacemos un pacto. Tenemos fe. Somos gente. No van a impedir la puerta abierta. No, no, no. Somos gente. Por la duda, viste, cerrarla. Sí, sí. Ah, sí que cierran la puerta. Bueno, lo voy a tocar bajo más bien, ¿no? Firmes y adelante. Está muy bajo. Mirá que está bajo, ¿no? Firmes y adelante, hueste de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, hueste de la fe. Firmes y adelante, hueste de la fe. Firmes y adelante, hueste de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Podemos cantar la segunda estrofa. Muevese potente, la iglesia de Dios. De los ya gloriosos marchamos en por. Firmes y adelante, hueste de la fe. Somos solo un pueblo, y uno es el Señor. Una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante, hueste de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Qué tal, eh? ¿Podemos hacer un coro, Che? La verdad es que sí. ¿Cuántos casés venderíamos en tu iglesia? ¿Podemos hacer un buen negocio? Vale, dale. Vamos. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Con intentarlo. Bueno, así, don Che, gracias por venir. Gracias a usted por haber estado viendo el programa. El mensaje de esta noche es que somos solo un cuerpo, y uno es el Señor. Podemos tener distintas camisetas, historias, tradiciones, formas, pero todos somos parte de ese cuerpo que somos parte de ese cuerpo que es la iglesia, porque un día Jesucristo murió por nosotros en la cruz y se acercó a nuestras vidas y nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y le entregamos nuestra vida y él se convirtió en nuestro Salvador y Señor. no se es miembro de la iglesia de Jesucristo por haber nacido en una familia cristiana, por haber ido mucho tiempo a la iglesia. Se es miembro de la familia de Dios una vez que uno se arrepiente de sus pecados y le entrega su vida a Jesucristo. Este es el mensaje de esta noche. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana a las 10 de la noche. Que Dios le bendiga. Hasta mañana. Yo te pregunto, hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en vano. Si no me digas lo que vas a hacer. Yo te pregunto, hermano...